Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las skins que seguramente van a estar en la siguiente caja. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas y por primera vez he tenido una idea increíble. Voy a hacer una colaboración con otra persona que sabe muchísimo de skins y con la fuerza de los dos vamos a adivinar qué skins van a salir en la siguiente caja. ¿Y quién si no? El presidente de Uruguay, el mayor coleccionista que conozco, Martín, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? Seguramente sea la siguiente caja o a lo mejor sale una antes que esta. ¿Tú qué opinas? Yo para mí va a salir una dentro de muy poco, no sé si la semana que viene o cuándo. ¿Sí? Para mí va a salir una antes, sí. Para seguir la regla de tres cajas por año. Pues a ver, deberían. Pero en esta, en concreto, la gente de Valve por primera vez en su historia ha hecho una especie de concurso en la cual a la gente, pues a los creadores de skins les envían sus ideas. Y si la cogen, son 100.000 euros, Martín, por skin más lo que genere. O sea, la gente se ha puesto a enviar como locos. Ojo que fue la segunda vez que pasa. Cuando hicieron la caja SS20, también le hicieron esto. No me acordaba. Cierto, cierto. Pues nada, ahí lo tenéis porque no me acordaba de ese dato. Y bueno, vemos que hay skins como la AK, la MP9, que va a ser la primera vez que haya una MP9 roja, si no me equivoco. Sí, sí. Y la lástima de esta caja es que no hay AVP, no hay tampoco M4A4, faltan algunas armas, tampoco Glock, pero hemos sacado lo mejor que hay de momento en el mercado. Así que si te parece bien, vamos a empezar por una Pepe Bizon de la gente de Two Mines, que sin lugar a dudas tiene muchísima skin y posiblemente pueda entrar dentro del juego. ¿Qué te parece? Sí, para mí le van a aceptar por lo menos un skin. Me parecería muy raro que no le acepten por lo menos uno. De hecho, también tiene la M4A1S, que no la vais a ver en el vídeo, sin la MP7. Así que seguramente esta línea de skins va a estar en la caja, chavales, a hacernos caso. De hecho, Martín, te propongo una cosa. Mínimo una skin de las que vamos a enseñar tiene que traer la caja. Si no, ¿qué hacemos? ¿Cuántas cajas abrimos? No, ¿cuántas cajas abrimos? ¿500 cajas cada uno? Dale, me gusta. ¿500 cajas cada uno, chavales? Si no sale ninguna skin de las que vamos a decir. Estoy completamente seguro que va a salir más de una. Yo normalmente suelo aceptar un montón. Luego seguimos con esta XM Acid Glance, que hemos visto que es la mejor escopeta. Parece que tiene buena pinta, pero luego la vemos en GameMartin y a lo mejor no es la mejor de la historia. Me decepciono que no tenga el efecto 3D que tienen algunos skins. Bueno, Valve puede dar indicaciones al final de, oye, ¿puedes añadir el efecto 3D? Así que, chavales, las skins pueden no ser el resultado final que veremos en la caja. Hay otra XM que esta me la ha enseñado Martín y es bastante graciosa. Esa para mí está muy linda. Y además inspirada en el gato, que no me acuerdo cómo se llama, de Alicia en el País de las Maravillas. No me acuerdo, sí. Bueno, Martín, no hablemos de... Está muy lindo su skin. No hablemos de nombres que, chavales, hoy ha llamado Martín a un pulpo hipopótamo. O sea, con eso os digo todo. Hoy la verdad es que se despertó un poquito borracho. Y siguiendo la línea de Alicia en el País de las Maravillas, porque se parece tan bien el... También, sí. ...el arte. Tenemos a esta huesa. Para mí esa es muy linda. Esta se podría meter perfectamente dentro de la caja. Sí, es una de las mejores USP que vi. Sin lugar a dudas. Seguimos, en este caso, con otra USP, Sinobi, que ha sido bastante, bastante votada en Reddit. Personalmente no es mi favorita, prefiero muchísimo más el rato. No, a mí tampoco. Pero a la gente de Reddit le ha hecho, no sé, tealín, por decirlo de alguna manera. Y les ha gustado más de lo que esperábamos. Entonces, seguimos, chicos y chicas, con la M4-1S. Esta, de hecho, me la has pasado tú. Que es... Sí, esa me llamó bastante la atención. Está muy linda. O sea, parece la profundidad, ¿no? Del océano. Lo único que no me convence de esa arma es que es muy llamativa para ser solamente un skin violeta. Me parece que sería un skin rosado o rojo para que la pongan en la caja. Pero yo tengo una cosa que comentar. La caja se llama Dreams and Nightmares. O sea, sueños y pesadillas. Pero yo veo que mucha gente más se está inspirando en la pesadilla, ¿no? O sea, no hemos visto tanto como cosas bonitas. La gran mayoría son monstruos o cosas negativas en general. Bueno, así va el mundo, chavales. Luego tenemos esta M4-1S que es lo que os digo. Muchos animales vemos en este diseño de caja. En este caso volvemos a tener un gato. Esta M4 es muy linda. Sí. Personalmente, a lo mejor el rollo de la caja lo tiene más la otra. Y bueno, toca el turno de ir a las armas rosas, si no me equivoco. Volvemos con la misma línea de skin, pero es que pensamos realmente que puede entrar en esta caja que se llama... Esa, en especial, tiene el mismo efecto que tiene la Mac 10 Discotec. Si miras hacia abajo, hay un GIF que te muestra cómo se mueve. Está muy linda. Ahí lo tenemos. De hecho, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Yo la doy por hecho que esta va a entrar, ¿eh? La doy por bastante. Yo, para mí, esa tiene muchas chances de entrar. Pues, chavales, ya sabéis. Ahora vamos con las veretas, que esta es de las pocas que he visto que tiene el rollo bueno. Astro. Sí. Es muy sencilla esa skin, pero me gustó un montón cuando la vi. Sí, aparte el meteorito ese cayendo. O sea, las cosas como son, está muy, muy chula. Por cierto, que esta la había saltado. MP7 Hypnotis. Bueno, si deciden no poner la otra. Es que es lo que os digo, tío. Es como todo mal rocho, ¿eh? O sea... Esta va a ser la caja de las pocas. Esa también tiene un efecto especial en la sombra. Sí. Como tiene la Mac 10 Stoker, que los dientes y los ojos le resaltan un poco en la sombra. Tiene un detalle lindo. Y bueno, ahora vamos a las famas, Martín. ¿Te caen bien los payasos o tienes un trauma? No, me gustan, me gustan. ¿Te gustan los payasos? Sí. Bueno, no vamos a juzgar a nadie. Ese específicamente tiene una cara malo, pero bueno. Seguimos con más famas, que esta nos ha llamado bastante la atención porque tiene el efecto, como el de la Nintendo Game Boy, chavales, que se veía lo de dentro, pues tiene el efecto del palo, ¿no? Esta está muy linda. ¿Es la que más te ha gustado de la que vamos a enseñar? Creo que la fama, sí, es la que más me gustó por el efecto ese que tiene. Sí, está muy guapo el efecto, la verdad. Estaréis viendo games, estaréis viendo de todo. Y, por último, si no me equivoco. Vale, no, no hay otras famas. Ahora vamos a las MP9. No, famas no. Esta, Elf Warrior. A ver. Esa a mí no me gusta. A ti personalmente no me gusta. Me parece que sí. Es que eso es lo que pasa, que cuando hemos estado viendo las skins Martín y yo, hemos visto muchas skins muy guapas, pero le he dicho, pero esta no sigue la temática de la caja. Es como cuando vas a un examen y te dicen, háblame de la Segunda Guerra Mundial y hablas de qué has comido hoy. Te van a decir, oye, está de puta madre, pero esto no es lo que te voy a preguntar. Pues yo pienso que hay muchas skins que le pasa a la gente eso. No sigue el rollo que tiene. Pero esta skin, evidentemente, no es mi favorita. Hay más. Esta skin ha llamado mucho la atención, la de los conejos. Esa es la que más me gusta. Pero de nuevo el mal rollo, Martín. Y bueno, es lo que hay. Reina en esta caja. Y vamos con la última, que esta, para mí, bueno, mal rollo no del todo. Titan. No, esa es rara solamente. Es rara, no. Es de estilo, este es japonés. Ese está muy lindo también. Que tanto gusta de las Titan. Yo, para mí, va a estar entre esa y entre la de los conejos anterior. Vamos a ver. Vamos a ver si es así, si es verdad. Porque si no, tengo que abrir muchas cajas, Martín. Y ahora vamos con las sacas. Algunas he puesto yo, otras Martín. Dreamer, ¿por qué has elegido esta marca, Martín? Esa me gusta un montón. Y sí, y eso también. El color blanco le llama mucho la atención a la gente. Me imagino que si ponen esa caja, ya me la imaginé llena de stickers. Muy caros. Fue lo primero que se me vino a la mente. La culata está muy guapa. Las cosas como son. Para mí, están muy lindos skins. Ahora, vamos a pasar una que hemos visto los dos. Que nos ha llamado la atención. Star Grave. Como el streamer. Esta skin tiene un efecto muy guapo también. De que brilla. Yo pienso que ahora las skins... Es como que la gente está buscando más cosas que una skin básica. Que brille, que tenga efectos 3D. Algo que llame la atención. Efectivamente. Y esta la he elegido yo. Que se llama Hound. Esta está muy linda. También está muy, muy guapa. Y... Wow. O sea, el AK es... Una de las mejores. Tiene que ser la joya de la corona de la caja. Porque no hay AVP. No hay M4-4. Glock, como dice Martín. Así que yo pienso que el AK, por favor, tiene que ser la mejor skin de la caja. Espero que sea el mejor, sí. Y ahora la pregunta del millón, Martín. ¿Tú crees que van a cambiar cuchillos? ¿Tú crees que van a cambiar guantes? ¿O? Como mucha gente rumorea, van a meter llaveros u otro objeto que no está en alguna caja. Yo, para mí, esta caja la están guardando para una operación. Vale. Así que junto con una operación, o van a poner o guantes nuevos o cuchillos nuevos. Eso es lo que a mí me parece. O sea, ¿tú opinas que no van a meter nada nuevo de... Como objeto... No, yo para mí viene una operación con muchas colecciones, como siempre. Con agentes nuevos. Y esta caja nueva también. Pero nada, ningún tipo ítem nuevo. Vale. Yo personalmente pienso que van a meter los cuchillos, estos los últimos, pero con otras skins que faltan. Es mi apuesta. Para mí van a hacer eso, pero tipo separado de esta caja. Ojalá. Como las operaciones me llaman a... Me dicen algo como que algo nuevo, ¿no? No que van a repetir skins. Pero, ¿quién sabe? Valve, nunca se sabe. Pues nada, chicos y chicas. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Decidnos en los comentarios cuál ha sido la skin que más os ha gustado. La skin que vosotros pensáis también que va a entrar dentro de la caja. Martín, millones de gracias, como siempre. A vos, a vos. Os voy a dejar todas sus redes sociales, como siempre, en la descripción. Para que os paséis por sus streaming y por sus vídeos. Y a vosotros, chicos y chicas. Os deseo, como siempre, un feliz domingo. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!